¿Cómo decidiste ser script continuista, no? ¿Qué te llevó? No sé, me gustó. Me gusta la parte de organización, lo que hablábamos hace unos minutos. Me gusta la parte del dominio de toda la información. Y eso, el orden, llevar los reportes, ¿no? Yo nací para ser script. Voces del cine venezolano. Una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones o Marmesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestra invitada especial, Laura Goldberg. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidas todos y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del cine venezolano. Para el capítulo de hoy nos acompaña mi querida amiga Laura Goldberg, una de las chicas duras del cine venezolano cuando hablamos de asistencia de dirección o secretaría de rodaje, posición que quizás sea mejor conocida como script o script-ger. Laura ha trabajado al lado de directores de la talla de Olegario Barrera, Manuel de Pedro, John Dickinson, Carlos Aspurwa, Luis Alberto Lamata, Solvin Hoogsten, Luis Armando Roche, Román Chalbó, Diego Rizquez, Icao Policán Ovalles, entre otros muchos. Estimo que Laura ha participado en más de 70 películas entre largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes. Laura, un honor y un placer tenerte hoy como nuestra invitada. Bienvenida. Muchas gracias Omar, para mí también es un placer, estoy contentísima e ilusionada porque estas cosas me encantan. Y además, bueno, con amigos tan queridos como tú, me voy a sentir muy cómoda compartiendo. Bueno, el cariño es mucho, Laura, y lo sabe. Nosotros nos conocemos, estaba pensando camino acá a tu casa porque nos encontramos haciendo esta grabación como suele ocurrir en la casa de nuestros invitados. Recuerden que nosotros le pedimos a nuestros invitados que nos inviten a su casa. El camino para acá venía haciendo un poco memoria y a pesar de que nosotros, Laura, nos conocemos desde hace muchos años, creo que nunca nos tocó trabajar juntos en ninguna película. Laura, como suele ocurrir en nuestro programa, te voy a pedir que nos hables un poco de tu infancia. Sí, nací en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo que se llama Quilmes, el de la cerveza de los futbolistas. Es un pueblo cervecero. Y queda a 30 kilómetros de Buenos Aires. Y me vine para mi segunda patria, para Venezuela, a los 12 años. Es decir, que ya tengo muchos más años aquí en Venezuela que en Argentina, pero bueno, tengo los dos países en el corazón. Mi infancia la pasé en la calle. Nosotros vivíamos en una casa. En Argentina le decimos a las urbanizaciones, le decimos barrio. Nosotros vivíamos en un barrio de clase media, en una casa, y los chicos jugábamos en la calle. Y los carros para pasar o para estacionar o para ir a sus casas, casi que nos tenían que pedir permiso a nosotros, porque nosotros éramos los dueños de la calle. Y me acuerdo cuando me estaba acordando que tú me comentaste que íbamos a hablar un poco de la infancia. Me acuerdo que uno de nuestros juegos preferidos era cuando llovía muchísimo, porque en Argentina no es como aquí, que empieza a llover, para y sale el sol. Allá empieza a llover y para como 12 horas después o dos días después, ¿no? Y entonces allá llovía torrencialmente y se hacía unos cuantos centímetros de agua en el piso y nosotros nos resbalábamos, nos montábamos arriba de unas carretillas y rodábamos toda la calle en ese barrial y en esas cosas. Y nuestros padres no tenían miedo de que nos infectáramos de los microbios, de nada de eso. Nosotros éramos unos chicos de lo más saludables. Y bueno, siempre me acuerdo de ese pedazo de mi infancia después. Y el último año que vivía en Argentina fue el séptimo grado, que es el equivalente del primer año de bachillerato aquí, en un colegio inglés que era bastante severo. Todo lo contrario de esos juegos en la naturaleza que hacíamos nosotros de chiquititos, era todo lo contrario, era muy disciplinado. Pero bueno, lo recuerdo mucho porque era un colegio donde jugaban rugby y había mucho verde y mucha naturaleza. Y yo no sé si ahí empieza como mi amor a la naturaleza, al aire libre, a los animalitos, a los árboles, ¿no? Y bueno, después ya me vine para acá. Lloré todo el viaje. Las seis horas en ese momento eran viajes directos de Argentina para Venezuela. En Aerolíneas Argentinas eran seis horas y media. Lloré todo el viaje porque dejaba a mis amiguitos y a mi primer noviecito, que era un futbolista, por cierto. Y bueno, pero después me hice inmediatamente. Me gustó Venezuela y me hice bastante rápido. Llegué al Agustín Codazzi, que era un colegio que enseñaban italiano. Y ahí no me gustó mucho. Yo me sentí como que venía de Argentina, me trajeron a Venezuela, otro país, y además en un colegio italiano una tercera cultura, ¿no? Entonces no me gustó mucho. Pero después de ahí terminé ese año y me pasaron ya al Instituto Escuela, que queda en Prado del Este, que existe todavía. Y ahí hice todo mi bachillerato y fui más feliz que una lombriz. Y ahí todas mis amigas de la adolescencia, ¿no? Y luego del bachillerato, Laura, decides estudiar arte en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Mis estudios a nivel universitario fueron plenamente escogidos. Porque yo era una niña un poco particular. A mí no me gustaban las comiquitas. Era una niña, pero no me gustaban las comiquitas. Me gustaban los libros de arte y ver las pinturas, los cuadros. Entonces, cuando terminé el bachillerato, yo quería hacer crítica de arte. Pasé el examen, entré en la Escuela de Arte, y bueno, la Escuela de Arte de la UCB era, en ese momento, tres años de básico. Y después el diversificado, que era la mención, ¿no? Que podías hacer música, teatro, promoción cultural, artes plásticas o cine. Y yo siempre iba por artes plásticas. Además, había conseguido en esa escuela una profesora que se llamaba Elsa Flores. Nunca me voy a olvidar del nombre de ella. Que era de artes plásticas y que era director... Creo que era crítica de arte. Me parece que era crítica de arte. Y yo la amaba ella. Era argentina también. Entonces nos hicimos, bueno, no amiguitas por la diferencia de edad. Pero ella me trataba un poco especial porque es muy raro conseguirse con alguien que quiere hacer crítico de arte a los 19, 20 años, ¿no? Y bueno, estudié los tres años del básico pensando que iba a ser crítico de arte. ¿Y qué pasó que terminaste en la mención de cine? ¿Qué pasó que terminé en la mención de cine? Bueno, que mis amigos, todos mis amigos, mis compinches de ese momento, iban todos por cine. Entonces estábamos haciendo cola para anotarnos en las diferentes menciones. Y ellos desde la cola de cine me decían, ¡Vente, vente, vente! ¡Anótate! ¿Qué? ¿Estudia cine con nosotros? No, no, no. Yo estaba súper segura. De chiquitita veía los libros de arte. ¿Cómo no iba a estar segura? O sea, yo no tenía duda. Y cuando me faltaba una persona para inscribirme, me mudé a cine. Y ahí, bueno, empecé mi vida. Ahí empecé mi felicidad, mi pasión, mi... No fue casualidad, fue causalidad, absolutamente. Yo tenía unos antecedentes en la familia. Tenía mi tío, uno de mis tíos, un tío de mi papá. Era proyeccionista de uno de los dos cines que había en Quilmes. Porque en el momento que yo vivía en mi pueblo, era un pueblo en Quilmes. Hoy en día es una ciudad de dos, tres millones de habitantes. Grandísima. Además es el sponsor de los equipos de fútbol argentinos. Es muy conocido el pueblo. Pero cuando yo vivía era una cosa chiquita, muy ameno. Porque se conocía a todo el mundo. Y, bueno, cuando empecé a estudiar cine, yo me sentí un poco rara. Y además me pasó algo muy particular. La primera o segunda semana de clase, ya en la especialidad, uno de los profesores nos hace sorpresivamente un examen. Y yo, como nunca en mi vida, saqué 08. Yo nunca había aplazado. Ni en primaria, ni en secundaria, ni en universidad. Nunca, nunca a mí me habían puesto una nota en rojo. Y en ese examen saco 08. Y yo cuando veo ese examen así, digo, ¿qué es esto? Pero, ¿qué me pasó? Yo nunca he sido alumna ni de 20 ni de 19. O sea, he sido una alumna promedio, normal, ¿no? Pero tampoco no de sacar 08. Y entonces miro al profesor y me acerco y le digo, profesor, ¿qué pasó? ¿Por qué yo saqué esta nota? ¿Será que yo no sirvo para el cine? Y entonces él me dice, probablemente no sirvas para el cine. Y, bueno, fue mi motor. A pesar de que en esa época no tenía el carácter definido y determinante que tengo hoy en día, mi carácter es mi fortaleza, ¿no? No solo de carácter duro, sino que me ayuda en el cotidiano. Yo no sufro tanto como la gran mayoría de la gente porque yo me trabajo, pienso, hago mi práctica religiosa, que es el budismo. Como tengo, junto con mi carácter, tengo fortalezas para no sufrir, no deprimirme, ¿no? En aquel momento, no. En aquel momento tenía veintipico o veinte años y era una niña que no estaba formada, terminaba de formar todavía. Y, sin embargo, mira lo curioso que me acerqué al profesor y le pregunté. Y cuando él me dijo posiblemente no, en vez de sentirme abatida, que esa podía haber sido una de las dos respuestas, de las dos posibilidades, yo dije, ¿qué dice este señor? Que no. Cuidado, y si ahí no comenzó a definirse mi carácter que tengo hoy en día, ¿no? ¿Cómo que no? Yo escogí cine, por supuesto que yo voy a hacer cine y voy a servir. Y, bueno, te lo estoy contando cuarenta años después de eso. Fíjate, Laura, que en esa época que tú estudiaste en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, fue como uno de los mejores momentos que estuvo esa escuela porque, bueno, entiendo que tuviste oportunidad de tener como profesores a Alfredo Rofé, a Iván Feo, César Bolívar, Manuel de Pedro, Nicolás Curiel, José Ignacio Cabrujas. Cuéntanos un poco de ese espacio maravilloso que disponían ustedes para aprender a hacer cine. La Escuela de Arte de la UCB, la mejor universidad de Venezuela, y me perdonan los que no estudiaron ahí, fue otra de mis felicidades. La verdad que yo soy una persona de suerte en la vida porque he podido tener experiencias increíbles. O le he sacado partido a las situaciones que me tocaba, ¿no? Y esa etapa universitaria fue exquisita porque la escuela tenía en esa época altos exponentes en el profesorado. Te tocaba, en el básico, te tocaba estudiar música y tenías a Salas o a Inocente Palacios, que era el director de la escuela y te daba cátedra de cultura. O sea, no te daban necesariamente lo que les tocaba, sino te daban cátedra de cultura. Y además, en ese momento, que más o menos también era el boom de la literatura, eran amigos de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, de altos exponentes de literatura latinoamericana, que era un placer cuando ellos venían y en vez de dar la clase te contaban anécdotas que te enseñaban más que lo catedrático, ¿no? Y sí, efectivamente, tuve unos profesores como José Ignacio Cabrujas, que llegaba, además, era todo un personaje. Si había un profesor cuyos alumnos llegaban antes que él, era con José Ignacio. O sea, cuando él llegaba, ya todo el mundo estaba sentadito a la expectativa porque no se quería perder ni una palabra. Él entraba con un cigarro en la boca, daba la clase fumando, que nadie fumaba dando clase. Él no se podía separar de sus cigarrillos. Y entraba, bueno, imposible repetir ese tono, ¿no? Buenos días, todos nos calladitos, no decía nadie, decía nada. Entonces se sentaba y decía, bueno, hoy vamos a hablar de, ¿qué les parece? Ah, decía mucho, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si hoy hablamos de, qué sé yo, el teatro griego? Y todos, bueno, es que era una delicia escucharlo. Era como ir a un cine y disfrutar de una película. Nos quedábamos congelados escuchando lo interesante de, tanto de las anécdotas como de la parte histórica del teatro que nos contaba. Y bueno, así también en análisis teníamos un personaje maravilloso, que era todo un personaje, que era Alfredo Rofé, que era una de las personas más cultas que yo he conocido en mi vida. También nos enseñaba análisis, que a lo mejor ni le parábamos mucho a lo de análisis, pero solamente escuchar. Además era muy parco, no hablaba, prácticamente no hablaba, no sonreía mucho. Era como muy metido para sí. Pero cuando empezaba a dar la clase hablaba, bueno, y Nicolás Curiel. Nicolás Curiel que actuaba en las clases. Era como una felicidad. Era un arlequín en el sentido de lo feliz, ¿no? De la campanita. Ay, él se movía, iba, venía, actuaba, nos contaba historias. Ay, César Bolívar, César Bolívar. Porque la escuela de arte era, bueno, es todavía. La mención cine es teórica, no es práctica. Más, sin embargo, teníamos una o dos materias prácticas que las daba César Bolívar, que nos enseñaba a hacer, a introducirnos en el set, a sabernos mover, manejar en el set, a tener ese conocimiento para que nuestra primera participación en el cine no sea una dificultad, sino ya estuviéramos familiarizados, ¿no? Y César Bolívar, bueno, estaba, en ese momento estaba haciendo películas. Y tú decías, bueno, mi profesor, ¿qué hace películas? Y uno veía las películas en ese momento, uno veía las películas como una cosa grandísima. Bueno, son grandes, pero yo las sentía como tan alejadas. Y, bueno, mi profesor, ¿qué hace? O Manuel de Pedro, que en paz descanse, que no había hecho todavía en Sabana Grande ese emprendedor de día. Y me acuerdo perfectamente porque yo trabajé en Sabana Grande. Pero, bueno, había hecho el documental de los Llanomami, creo que era. El extranjero que danza. El extranjero que danza. Y, bueno, yo siempre he sido, he leído mucho. A mí me gusta la lectura y la investigación. Entonces, ya sabía de sus producciones y sabía perfectamente quién era Manuel de Pedro. O sea, yo creo que lo disfruté más porque yo sabía quiénes eran los personajes que nos rodeaban y que nos cobijaban con su cultura, ¿no? No, la verdad que la Escuela de Arte, esa etapa de la Escuela de Arte fue gloriosa, gloriosa. Ahora, Laura, ¿cómo ingresas propiamente al cine y específicamente a un área que no es sencilla? Que es el área de Secretaría de Rodaje, de Escript. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo te incorporas a la producción cinematográfica? Como todas las cosas en mi vida, yo creo que mi vida como que está marcada desde antes. A lo mejor desde antes que yo pisara la tierra. No me hubiera gustado nacer en otro sitio sino en Quilmes. Y que era un pueblo. O sea, no estoy diciendo me hubiera gustado nacer en Buenos Aires, la gran capital. No, en Quilmes, perfecto. Nací en Quilmes, perfecto. Estudié en un colegio maravilloso. Tuve una infancia que éramos unos guerreritos ahí en la calle que nos confundíamos entre los varones y las chicas. Y como entré en el cine también, como que yo muchas veces pienso que estaba, era para mí, era para mí. Yo tenía que escoger eso. Era la última semana de clase. Los últimos créditos. Y faltaba la tesis. Y viene una compañera que estudiaba conmigo que estaba de aprendiz en una película, en La Otra Ilusión, de Roque Zambrano. A quien le debo mi primera participación en la entrada. Roque me abrió la puerta del cine. Y me dice, oye, yo estoy en una película y donde estoy falta un script. Y falta que, bueno, yo no sé muy bien, me dice. Ella es Marínez Calderón. Sí, no sabía si la podía nombrar o no la podía nombrar. Sí, me dice mi amiga, mi compañera Marínez Calderón. Yo no sé muy bien lo que es el script. Pero lo que sí sé es que hay que ser ordenada, seria, responsable. Y tú eres todas esas cosas. Bueno, sí, yo soy todas esas cosas. Pero yo de script, de eso que tú me dices, yo no sé nada. Bueno, pero me dice ella, que era mucho más lanzada que yo en aquella época. Me dice, vamos a hablar con el director y que te explique, me parece. Y después de la primera ilusión con Roque, Roque Zambrano, ¿qué ocurrió? Cuando terminé la primera película, que la hice como script, me pagaron. Me acuerdo perfectamente que me pagaban mil bolívares de aquella época por semana. Todo el mundo me decía que tenía que tener el carnet de radio, cine y televisión. A mí me asombra esas cosas que hacía tan jovencita y venía de un hogar que me sobreprotegían. Y sin embargo tenía el valor. Entonces decidí ir al sindicato a ver qué era eso del carnet. Cuando voy me dicen, tienes que hacer, para sacarte el carnet tienes que tener tres películas como aprendiz. Entonces yo le dije, pero yo ya hice una. No, no, pero eso no se hace. Tienes que tener tres películas como aprendiz. Me fui a Blancica, averigüé, no me acuerdo, en este momento no me acuerdo cómo. Pero averigüé y me fui a Blancica, donde tenía la compañía César Bolívar o Legario. Iban a hacer Operación Billete. Lo que ese era Cinearte. Cinearte. Cinearte en Blancica. Y entonces toco y digo, bueno, por favor está la script. Yo ni sabía cómo se llamaba la script. Me dice, sí, de parte de Laura Goldberg. Ah, bueno, sí, pasa adelante, como siempre nosotros tan cálidos y tan buena fe, los cineastas venezolanos. Y entonces me hacen pasar y cuando llego ahí estaba una script que trabajó muy poco tiempo, que se retiró, que era Vicky Machado. Entonces le digo, hola, tú eres la script. Entonces le explico que había hecho una película. Y me dice, mira, a mí me viene fabuloso porque esta es mi primera película, me dice Vicky. Y yo ya tenía una película, pero yo quería el carné. Entonces era una unión que nos convenía a las dos. Y ahí hice de aprendiz Operación Billete. Y ahí aprendí, porque fíjate, en la película de Roque, en mi primera película, me tocó con los de la ULA. En Mauricio Siso, Paco en sonido, Cho Guillén en asistencia de cámara. Y era una gente muy, bueno, tú sabes, como todos los gochos, unos caballeros. Eran unos caballeros y me ayudaron muchísimo. Cuando hago, como aprendiz Operación Billete, me tocan los de la ciudad. Y esos eran más rudos, los técnicos. Entonces me tenían a monte. Como buena aprendiz, me tenían a monte. Mi debilidad en la salud es la parte digestiva, ¿no? Pero en aquel momento, claro, estaba muy estresada porque estaba muy nerviosa. Me echaban mucha broma. Los técnicos, la aprendí, vamos a echarle broma, la aprendí. Me puse muy nerviosa y falté un día. Llamé a Vicky y le dije, mira, me siento terrible del estrés. Tengo unas ideas que me están matando. La verdad que me siento malísimo. Cuando llego, de regreso al rodaje, había un compañero que era eléctrico. No me habla. Y era el que mejor me trataba de todos. Y entonces no me habla. Y yo digo, qué raro este señor que no me hable. Como yo, como siempre, sin malicia, yo no pensaba nada malo. Sino, ¿qué le habrá pasado? Y entonces, casualmente, a la hora de la comida, me toca sentarme al lado de él. Entonces le digo, ¿y tú por qué no me hablas? Me dice, porque tú faltaste y esto no es un juego. Aquí no se puede faltar. No, no, pero yo falté porque estaba enferma. Igualito. Aquí no se puede faltar. Te pase lo que te pase, tú no puedes faltar. Esto es muy serio. Este trabajo es muy serio. Y eso fue el ABC para mí. Inmediatamente, bueno, se aflojó, me empezó a hablar y bueno. Después toda la película fue muy chévere. Además la película es chévere. El director era Olegario Barrera. Pero para mí fue la primera enseñanza ley. Ley de vida en el trabajo. Fue esos consejos que me dio Gustavo Montenegro. ¿Te dieron finalmente el carné? Me dieron el carné y ahí ya tenía una película oficial, como script oficial, una película como aprendiz y de script también. Y ahí fue el momento de decidir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo esto o hago otra cosa? ¿Me gusta otra cosa? ¿Otro departamento? Y en ese momento de evaluar, yo dije, a mí me gusta muchísimo esto de la continuidad. Me gustaba el hecho de tener el poder de la información. Yo me sentía necesitada. Maquillaje te preguntaba esto, vestuario te preguntaba lo otro y eso. Y ordenar y entregar los reportes, eso me encantaba, ¿no? Claro, mi nombre ya se estaba empezando a rodar porque yo he llevado dos películas y me llamó una productora para Aventurera de Pablo de la Barra, que me encantó trabajar con Pablo de la Barra porque yo me di cuenta que, o bueno, la película era diferente. Entonces, me encantó cómo trabajó los actores, el trabajo actoral. Ahí me terminé de enamorar de dirección, ¿no? Y después de ahí, entonces, me llamó la misma productora, me llamó para la película de John Dickinson, Entre Golpes y Boleros. Ahí no fui muy feliz porque el asistente de dirección me tenía monte. Me hacía pruebas a cada rato, desconfiaba de mí. Y no era asistente de dirección él tampoco. Yo creo que a lo mejor por eso. Pero también me gustó mucho compartir con María Alejandra Martí, con Marcos Moreno, todos los actores que estuvieron en esa película. Y bueno, y al fin y al cabo, fíjate que como nada es casualidad, porque hoy en día de la dirección lo que más me gusta es trabajar con los actores. O sea, ya en ese momento me empezó a infiltrar la cosa de cómo manejar el talento, cómo crear un personaje, ¿no? Aunque, bueno, yo no dirijo, pero sí es una habilidad que tengo, que siento que tengo y que una voluntad y que me gusta, ¿no? Y bueno, y desde ahí ya empezó, ya era conocido. Y como nunca hay muchas scripts, porque es un trabajo tan delicado y que a la gente generalmente no le gusta. Tú me dices, ¿cómo decidiste ser script continuista, no? ¿Qué te llevó a...? No sé, me gustó. Me gusta la parte de organización, lo que hablábamos hace unos minutos. Me gusta la parte del dominio de toda la información. Y eso, el orden, llevar los reportes, ¿no? Yo nací para ser script. Ahora, ¿y qué dirías tú, Laura, que es lo más difícil de tu trabajo? La continuidad de acción y de texto entre los planos. Es decir, que si tú, por ejemplo, estamos conversando y nos vemos, es un two-shot, nos vemos los dos. Y yo levanto la mano cuando estoy diciendo esto y levanto la mano izquierda. Cuando cortamos y hacemos la parte mía solamente y yo tengo que levantar la mano y decir el mismo texto con la misma intonación, el mismo texto exactamente, no cambiar las palabras y levantar la mano izquierda y no la mano derecha, las manos que levanté y estar derecha, que no se vea el respaldar de la silla, que el fondo, toda la continuidad de arte, toda la continuidad de vestuario, toda la continuidad entre plano y plano, eso es lo que a mí me parece más difícil. Todo el mundo dice, no, pero la parte de los ejes, los ejes de mirar, ¿dónde se pone la cámara? Es una cosa que uno como continuista también chequea, ¿no? No, no, siento que lo dominé desde el principio, me lo explicaron muy bien al principio y lo dominé. Me lo explicó Carlos Tobar, un camarógrafo, y lo entendí perfectamente. Perfectamente, y bueno, siempre lo dominé, no me parece difícil. Lo que sí me parece difícil es esto de saber llevar la continuidad de todo, de todo, de lo que se ve y de la emoción, del texto, de la posición, de la concordancia entre lo que se dijo y cómo estaba, cuál es el movimiento entre plano y plano. ¿Y eso es una responsabilidad que te compete solo a ti o la compartes con el asistente de dirección, con el director, la continuidad anímica? La continuidad anímica la comparto con el director, sí, porque el director tiene que saber, bueno, porque es parte de la dirección de actores, ¿no? Pero generalmente se lo dejan a uno. Bueno, un director cuando tiene confianza en este personaje, que lo llamamos secretaria de rodaje, continuista, script, cuando tiene confianza ciega, sólida en este personaje, le delega un montón de cosas, entre las cosas que le delegas esto, ¿no? Y bueno, y además, como a mí me gusta tanto trabajar con los actores, pues para mí es un placer llevar esa continuidad y poder sentir que uno ayuda a los actores. Porque generalmente te dicen, Laura, pero no estás más apagado. O se acerca uno y le dice, oye, te estás bajando, te estás apagando, tienes que tener un poquito más de energía. Así era en el plano general. Y ese tipo de trabajo a mí me encanta. Laura, con el cambio que hemos hecho, que se ha producido en los últimos años, del cine analógico, la película, el chasis y el cine digital, yo creo que se ha producido un cambio que va mucho más allá del soporte. O sea, ha habido un cambio en la filosofía del set de filmación. Inclusive, por ejemplo, en el cine analógico, la presencia del director era un hecho que se daba, si el director estaba al lado de la cámara. Hoy en día, muchas veces, el director está en una cabina, aislado de los actores, y bueno, y eso tiene toda una serie de implicaciones. Pero específicamente, en tu trabajo, ¿cómo ha impactado estos cambios? Tanto de manera positiva como de manera negativa. El pase de 35 a digital, yo lo lloré, desde todo punto de vista. Yo seguí amando el cine, por supuesto. Para mí sigue siendo mi pasión, mi vida. Pero, ¿cómo explicarle a la gente que no hace cine? El mini ruidito que hacía la película de 35 milímetros pasando en el chasis, lo que vibraba ese chasis, me hacía sentir a mí, me hacía latir el corazón. Yo sentía la presencia de la película, tanto visualmente como auditivamente. Audiovisual, la sentí audiovisual. El cine digital es otra cosa, no es tanta presencia del formato. Antes, el 35, el analógico, es una cosa presencial, es una autoridad. Y tú trabajas en función de eso. Mi posición, por ejemplo, en el set, era sentarme agachadita debajo del trípode. O al lado del trípode, y a mi lado del director. Y yo nunca estaba sentada, o si me sentaba, me sentaba en el piso, pero estaba ahí. Yo tenía los actores ahí, yo extendía la mano y ya estaba el set. Hoy en día, además, no había cables. O sea, no había nada que te interfiriera en ese amor con la cámara. Tú, como Carlos Tobar, este camarógrafo que me enseñó a mí lo del eje, yo siempre me acuerdo que él hacía la cámara y se abrazaba la cámara. Era una sola entidad. Era la persona y la cámara, era una sola cosa, ¿no? Bueno, yo también, yo me sentí así en el 35. Y bueno, el digital es como el distanciamiento de Bertolt Brecht. Para lograr algo, pero te tienes que distanciar un poco para ver lo que sientes, para ver cómo lo haces, para ver si lo sigues viendo de la misma manera. No sé, todas estas cosas son como fantasías mías, pero así lo sentí. Y bueno, lo que tú decías, lo que conversábamos hace ratico, uno en el digital, puedes llegar a estar como a 20 metros del set, en un toldito para que no te pegue el sol y para que no pegue mucha luz en la pantalla, para que el director de fotografía y el director puedan ver perfectamente la fotografía en un monitor. Y tú estás con unos audífonos, escuchando todo, pero ya es un alejamiento. El otro era un amor posesivo, sin el cual yo no podía vivir. Tú me dices, ¿te gustó o no te gustó? ¿Lo sufriste? Yo no te voy a decir que lo sufrí, porque seguí, bueno, uno sigue haciendo cine, uno sigue contando historias. Pero de que yo me sentía más cercana, me sentía más cercana. Y lo añoré, lo sigo añorando todavía. Conozco personajes que se han retirado porque no les gustó hacer digital. Yo no, pero perdí un amor, perdí un amor, sí. Cuando estábamos en digital, bueno, que era un protocolo totalmente distinto, teníamos la ventaja y la desventaja de que trabajábamos a ciegas. En Alan Órgico, sí. En Alan Órgico. Ah, bueno. Ok, y entonces luego tenías que esperar. Sí. Cuando había mucha eficiencia, por lo menos un día, para ver qué era lo que había ocurrido. Cuando había mucha eficiencia, efectivamente. Ok, pero si no, la cosa se iba por lo menos a dos días. Sí, no, exacto. Y cuando ocurría algún desastre, era un desastre que ya había pasado hace dos días. Y que a lo mejor no tenía solución. Y a lo mejor no tenía. Porque no volvíamos a esa locación. Sí, sí, esa es otra parte. Y sobre todo como script, como el material iba para el laboratorio, ahí se revelaba, se copiaba, se revelaba, se copiaba con los informes que la script hacía, además. Si uno daba una mala información, se copiaba otra cosa que no era. Eso era una parte delicada también. Una de las partes de la secretaria de rodaje. Y además, cuando terminábamos de rodar, me acuerdo que se le llamaba, yo no sé por qué se le llamaba así, nunca supe, ir a ver roches. Y entonces íbamos al laboratorio, que generalmente era Bolívar Films, en una salita que era roja y negra, muy chiquita y toda con peluche, y unas sillas que daban vueltas. Y era chévere porque estaba como el petit comité, el director, el productor y bueno, uno. A pesar de que era chévere, yo en mis momentos de más tensión en mi vida, yo creo que fueron esos. Ver, me tiré la pata o lo hice bien. Y después, como tú dices, y si lo hiciste mal, a ver qué solución se le toma ahorita, qué solución puede tener el director o el editor para resolver esa situación que tú cometiste el error. Y yo, y el foquista, y el fotógrafo, y todo el mundo, ¿no? Era una angustia, pero por otra parte era una cosa chévere que tú ibas a ver roches con los principales, ¿no? Entonces tú que eras el último orejón del tarro, la script, pero sin embargo te ibas ahí con todo lo... Yo sigo marcando con cronómetro las tomas, los planos, y veo en el monitor cuánta batería queda o si la película hay que cambiar. No sé si me quedo por venir de aquella época, pero eso yo lo... No sé si todas las scripts lo hacen, pero yo sí lo hago. Pero era mucho más rico. Ay, sí, quedan... No, duró 30 pies y en la cámara hay 25. No, no, vamos a cambiarlo. Entonces, tú decías... Un segundito le decías a la asistente de dirección. Tu palabra era santa y todo el mundo se paraba esperando que se cambiara el chasis porque tú decías que había que cambiarlo. Entonces yo en ese momento me sentía importante, ¿no? Ahora, fíjate, Laura, también te he visto trabajando en películas de ficción con dos cámaras. ¿Eso qué significa para ti? ¿Un alivio? ¿Una complicación? Es más rápido porque tú de un solo tirón tú sacas plano y contraplano. Pero tú tienes que llevar todo el reporte de dos cámaras simultáneamente. Entonces, por ejemplo, yo hice una película en el Delta del Orinoco, que como... Dauna, lo que lleva al río, que como era en el Delta del Orinoco, fue un equipo bastante reducido porque estuvimos como un mes y medio o un mes en el Delta y para la producción era comer las tres comidas, el hospedaje, la lavandería, bueno, pagar todo, ¿no? Y entonces ellos me van, vamos, me dice el director y la productora, vamos con dos cámaras simultáneas todo el tiempo. Ah, bueno, le digo yo, entonces necesito una persona que lleve la segunda cámara. No, pero va un equipo bastante reducido. Y yo me acuerdo que lo tuve que hacer yo, por supuesto lo tuve que hacer yo. Y lo que pasa es que uno termina haciendo más, prestando más atención y poniendo más hincapié en el registro de los números de toda la parte numérica que de la misma continuidad. Porque, bueno, porque no puedes hacer dos cámaras simultáneas y llevar, o sea, prestar 100% de atención en todo con dos cámaras simultáneas. En ese sentido es más complicado para uno. Este año, por ejemplo, no, el año pasado me llamaron para una producción y me dijeron hay dos cámaras pero no puedes llevar asistente y le dije que no por eso. Además de haber hecho carrera, Laura, como continuista en la Secretaría de Rodaje, también desarrollaste una carrera importante como asistente de dirección. En el departamento de dirección el pase, digamos que prácticamente obligado de continuista a asistente de dirección es sine qua non, o sea, sí o sí. Y después de asistente de dirección a dirección, ¿no? Y terminas dirigiendo. Pero lo que pasa es que yo soy un personaje un poco particular y a mí me gustó siempre script, que digamos que es el eslabón más pequeñito de esa cadena. A mí no me gusta tanto dirigir o no me gusta tanto la asistencia de dirección como hacer, llevar la parte de continuidad. Pero claro, llega... Afortunadamente lo hice durante muchos años. Estaba trabajando con Telman, hicieron una sociedad Gustavo Rodríguez, que en paz descanse con Telman, y para hacer documentales. En ese momento hicimos... En ese... Mi pase fue en Moñoño Corazón de Jesús, un unitario. Y Gustavo dice, le dice a Telman, vamos a poner a Laura como asistente de dirección. Y yo, no, no, no. Sí, 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 me dice Gustavo. No, 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 no. Yo quiero ser... No, no, no. Tú tienes que hacer asistencia de dirección. No, probarlo. Y si no te gusta, bueno, bien. Pero bueno, y efectivamente, me quedé durante muchos años porque seguí siendo la asistente de dirección de Telman durante un periodo. Me gusta. Me gusta hacer asistencia de dirección. Por eso, llega un momento hace cuatro años, antes de la pandemia, como un año y medio antes de la pandemia, dije, no hago más asistencia de dirección, ya hago script. Y no he hecho más asistencia de dirección. Y me llaman, pero no, no. Laura, ¿a quién crees tú que has ayudado a formar como script? Bueno, lo que pasa es que también, como yo doy clases, desde el año, desde el paro petrolero, ¿cuándo fue? ¿2000 o 2002? 2003, creo. Hubo un año que yo no trabajé. Bueno, nadie. Y se empezaron, se crearon los talleres, afortunadamente. Porque si no, la gente no hubiera podido estudiar de cine. Si no, hacer la carrera en la UCB o luego aparecieron las escuelas. Pero en ese momento no estaban tan sólidas las escuelas. Si no, la de María Cristina Capriles, yo creo. Y ahí empecé a enseñar. Entonces, claro, yo le enseño en la teoría, generalmente le pongo el ojo a unas pocas personas o a una de un curso. Y me lo llevo, en la próxima producción, me lo llevo a ser aprendiz o a ser mi asistente. Y ahí le termino de enseñar. Entonces, bueno, está preparado perfectamente esa persona. Aprende la teoría en los talleres y luego la práctica en el rodaje, que es la manera ideal de aprender. Entonces, bueno, sí, le he enseñado a mucha gente. Y además, generalmente se terminan convirtiendo como mis aliados, mis amigos, gente que sigo teniendo mucha presencia en mi vida. Cuando terminé la escuela, me agarré unos cuantos años para terminar de formarme, porque a mí la escuela, entre la cantidad de cosas que me enseñó y que me dio felicidad, me enseñó que hay que estudiar la teoría. Que no es lo mismo una persona formada a una persona que empíricamente, trabaja empíricamente. No es lo mismo, indudablemente. Lo decía en estos días, yo puse una cosa en mis redes de un director, de Guillermo del Toro, que decía que hay diferencia. Estudiar es como darle adjetivización a la imagen. Y no es lo mismo el adjetivo que tú vas a usar, habiendo estudiado, que la manera como tú vas a expresar sin tener ningún tipo de información. Es mucho más rico crear con formación. Porque, bueno, tienes un abanico de posibilidades, tienes un abanico de conocimientos, de background, de lo que has leído, de la formación. Y aunque yo no evoco a los hermanos Lumière en cada una de las películas, pero sí he leído las formas como hicieron o como evolucionaron. Y eso me ayuda. Porque el cine, ¿qué es? Al fin y al cabo, ¿qué es el cine? Es una copia de la realidad. Y entonces estudiar, bueno, es un parámetro que tú sigues o no, o te distancia, que te ayuda a trabajar. Entonces, cuando terminé de estudiar en la UCB, mi carrera, me puse a estudiar y a leer libros y a ver muchas películas. Y así pasé unos cuantos años hasta que vino el paro petrolero, que se empezaron a dar clases, y ahí empecé a dar clases. Ok. Ahora, háblanos un poco de esa etapa docente. La etapa docente a mí me encanta. Me complementa. Y cuando no la tengo, me hace falta. Mi mamá decía que a mí me... Que yo tenía la venita de enseñar. No sé cómo lo veía ella. Bueno, ella era una persona tan inteligente. Tenía poca formación. No tenía un nivel universitario, pero sin embargo era inteligentísima. Y le gustaba leer mucho y prepararse. Era una persona muy preparada a pesar de sus limitaciones económicas que se derivaban en no tener estudios. Y mi mamá siempre me decía, porque tú vas a ser maestra. Y yo decía que iba a ser maestra cuando era chiquitita. Yo decía que iba a ser maestra. Y cuando me topé con la docencia con Gran Cine, cuando empezamos en la Alianza, me acuerdo que empezamos en la Alianza Francesa en Chacayto, cuando estaba en Chacayto. Yo me di cuenta de que también era otra parte del cine que a mí me gustaba tener ese contacto tan directo con el amor que yo veía. O sea, cuando tú das clase, que ellos escogen esos talleres, no es que les toca como parte de la materia. Los que deciden estudiar en los talleres es porque ellos van a tomar esa materia y la aman. Y ese brillo que tú ves en los ojos de los estudiantes cuando tú estás contando una anécdota o cuando estás enseñando algo, eso no tiene parangón. Y ellos me refrescaron la vida. Muchos dicen que porque yo tengo el carácter que tengo, el carácter no, como la liviandad de comunicación con la gente. Yo creo que muchos me lo enseñan ellos, muchos me lo dan ellos, ¿no? Y aprendo mucho. Además que me enseñan cosas de la actualidad que yo sin ellos a lo mejor no hubiera llegado nunca. De la modernidad y de las redes y todo eso. Yo soy muy activa, sumamente activa en las redes y yo creo que fueron ellos mismos que me dijeron agárralo para comercializar tus talleres, por ejemplo. Y así empecé y bueno, me enamoré, me encantó. Yo no soy una persona que me quedo en el pasado. Soy una persona que me gusta actualizarme y ellos me ayudan a eso. Y además no hay cosa más conmovedora y cálida que un alumno te llame luego en un futuro y haga una dirección de un corto o de una película y te llame a ti que fuiste su profesora. Y entonces en el rodaje te dice maestra. Ver esos niños que crecen también es maravilloso. Yo cuando no pueda estar más en el set porque el cuerpo se me canse, me voy a dedicar a dar clases exclusivamente. Laura, ¿cuál dirías tú que son las ventajas y las desventajas de ser mujer dentro del cine venezolano? Pues te parecerá extraño lo que te voy a decir, pero no concibo ninguna ventaja ni ninguna desventaja. Eres parte del equipo técnico y como tal todos nos manejamos igualito. Evidentemente, no voy a subir una grúa ni agarrar el peso porque no puedo. Y tiene que venir un hombre poderoso para levantar los pesos de la grúa. Pero trabajas igualito, aguantas igualito, te tratan igualito. Es una familia. ¿Cuál es la desventaja o la ventaja de ser mujer en una familia? No, formas parte de la familia. Bueno, lo mismo en el cine. A lo mejor hay mujeres que dirán, no, porque no me dieron tal cargo por ser mujer. Bueno, a mí nunca me ha pasado. Yo dirigí una novela en Radio Caracas y era mujer y en ese momento no dirigía mujeres todavía o muy poco. Y sin embargo a mí me llamaron para dirigir. No, no, la verdad que no. No es mi experiencia. Es que para mí la vida es lo que tú agarras de la vida. Si tú le tienes miedo, si tú eres tímido y le tienes miedo y dejas de hacer cosas. Ay, vale, pero porque yo no he tenido la suerte de tal cosa. Bueno, porque no la pediste, porque no la hiciste, porque no la trabajaste, porque no la luchaste. Y bueno, lo mismo, yo siento que ha sido mi paso por el cine. Yo siempre me estoy manifestando. A mí lo que no me gusta, yo lo manifiesto. Yo soy muy sincera y eso también me ayuda mucho, mucho. Sincera y transparente. Y eso, no he dejado de decir cosas ni al más pintado. Lo que tengo que decir, lo tengo que decir y listo. Entonces, a lo mejor eso me ha ayudado. ¿Cuál crees tú que han sido los directores que te han marcado más profesionalmente? O las películas que te han marcado más profesionalmente. Es que las películas son como hijos para mí. Y entonces decir que tengo un preferido es un poco injusto. A lo mejor esta que yo te explicaba antes, la de John Dickinson, que el asistente de dirección, que no era asistente de dirección, me hizo la vida ruda, me enseñó. Porque me hacía la vida complicada y yo tenía que tener un nivel de exigencia. Bueno, que siempre trato de tenerlo, pero sabes que las cosas difíciles al fin y al cabo te enseñan. La primera, porque también, por lo rudo de no saber. Por eso es que yo siempre le insisto a mis alumnos que hay que estudiar y hay que actualizarse permanentemente. De directores, bueno, yo tengo mis directores preferidos, que son amigos además. A mí me encanta trabajar, por ejemplo, con Alejandro Velame, con Luis Alberto Lamata. Hace poco trabajé con Pablo de la Barra, que tenía como 40 años que no trabajaba con él, o 30 y pico de años que no trabajaba con él. Pero también los directores son como, no son los hijos, pero son los papás de los hijos. Un francés, por ejemplo, que era, ¡ay! Tenía un carácter terrible y no hablaba español y ese no me gustó trabajar con él. O en la época de las coproducciones, que hacíamos coproducciones que venían rusos, alemanes y franceses, y el idioma te hacía cierto distanciamiento, porque aunque uno hable inglés, no es lo mismo no expresarte en tu idioma natal, ¿no? Había cierto distanciamiento y, bueno, a lo mejor ellos no fueron de mis preferidos, pero también aprendí. Fíjate, de quien más aprendí, más que de un director, fue de un asistente de dirección, que lo he buscado en las redes y no lo encuentro. Entonces, no sé si ha fallecido o sigue vivo, un vasco que se llama, o se llamaba, Iñaki Akaregi, que vino a hacer una película, La fiebre sube al pavo, una coproducción con España, que lo hizo la productora de Tango Bravo. Y él fue el primer asistente de dirección de la película y me llamaron a mí como primer asistente de dirección por Venezuela. Y yo aprendí de metodología, aprendí todo lo que sé, lo he aprendido de él. Y de todo el comportamiento, un tipo extraordinario. Mi maestro, mi tutor. De una sola película, pero bastó, todo lo que me dio bastó para que yo lo considere mi tutor. Y bueno, es que últimamente he trabajado muchísimo con Luis Alberto, que bueno, para mí es un placer trabajar con Luis Alberto. Luis Alberto la mata. La mata. Desnudo con naranja fue una película requete feliz. Bueno, te puedo decir, fue muy feliz, pero a todas las quiero. Y a todos mis directores los quiero. Bueno, Laura, y ahora sí para cerrar, te voy a presentar algunas preguntas que son un poco más personales, pero estoy seguro que nos van a ayudar mucho, tanto a mí como a los que escuchas, para conocerte un poco mejor. Si tuvieras que escoger un libro, un solo libro, ¿cuál sería? El Principito. ¿Y qué película escogerías? Fanny y Alexander de Berman. ¿Qué director de cine escogerías? Orson Welles y Woody Allen. ¿Un cantante o una cantante? Joan Manuel Serrat y Mercedes Sosa. ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido? Como te mencioné muy por arribita, yo practico budismo de Nishiru Ndaishonin. Sabes que hay muchos budismos, hay muchos tipos de budismo. El mentor más actual, que acaba de fallecer hace dos meses, es un politólogo, literato, bueno, un hombre muy culto que se llama Daisaku Ikeda. Escribió, está por aquí, un libro que se llama La Revolución Humana, que es cómo nació el budismo en Japón y se extendió a 192 países. ¿Y ese sería el personaje que te hubiera gustado conocer? Ah, sí, perdón, me fui, sí, ese es el personaje, el señor Daisaku Ikeda. ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o haberte pasado una temporada? La época que me hubiera gustado vivir, la prehistoria, que es lo que estábamos hablando justamente ahorita, que la presencia de la naturaleza era más vital que la del ser humano. ¿Algo de lo que te arrepientas? Hechos, hechos así, no. Siempre he sido muy consona con mi manera humana de ser. Y ya para terminar, Laura, ¿algo de lo que te sientas muy orgullosa? De mi proceder humanitario. Siempre he tenido esa inclinación, pero el budismo me terminó de formar como tal. O sea, a mí me importa que una persona no sea triste, sino que tenga una satisfacción, tenga una sonrisa, sea feliz. Para mí es importante. Siempre ando tratando en las cosas humanitarias, tratando de ayudar a la gente. Y eso me... No sé si es mi orgullo o mi satisfacción. Y bueno, mi orgullo también es mi carrera. Pero bueno, Laura, de verdad que muchísimas gracias por habernos brindado tu tiempo, tus recuerdos, tus reflexiones. Para mí también ha sido muy grato porque, te repito, bueno, son muchos años conociéndonos y muchos años también en que hemos vivido, aunque no haya sido cosas, o sea, trabajos en conjunto han sido actividades que nos han mantenido cercanos, aunque sea de forma paralela. De nuevo, muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti, Omar, por haber pensado en mí también. Hay tanta gente interesante y talentosa en este país y querida en el cine. Y bueno, estoy muy agradecido que hayas decidido darme esta oportunidad, que la disfrute un montón. Voces del cine venezolano. Una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. ¡Gracias!